Ha llegado una época que es para muchos la favorita del año, aunque aún no es invierno, ya se siente el frío, muchos se encuentran de vacaciones o van a viajar a lugares exóticos. Y es este el momento en que por fin comenzamos a ver pistas de hielo brotar de la nada. ¡Brotaron de la nieve! ¡Como margaritas! No es cierto, las pistas de hielo no brotan de la nada, a menos de que vivas en un lugar muy frío que tenga un lago. Sin embargo, esta época nos hace felices a muchos, no solo por la Navidad, el clima o las vacaciones. Para celebrar, les he preparado una lista de las 10 pistas de hielo más impresionantes de todo el mundo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Pau Díaz y te doy la bienvenida de nuevo a tu canal de patinaje en español, Have a Nice Day. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que si eres nuevo y te interesa el patinaje y otros deportes de invierno, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. ¿Listo? Ahora sí, es momento de comenzar con esta lista de las 10 pistas más impresionantes del mundo. Para ella, incluí tanto pistas artificiales como naturales alrededor del mundo que vale la pena visitar si irás a alguna de estas ciudades de estas vacaciones o, quién sabe, a lo mejor el año próximo. Empecemos con la número 10, el Ribbon de Chicago. Aunque muchos visitan el famoso frijol plateado de la ciudad de los vientos, pocos se imaginan que a tan solo unos 500 metros caminando existe una pista de hielo enorme y divertida, llena de caminos sinuosos, subidas y bajadas que parece una verdadera obra de arte. La pista es gratuita si traes tus propios patines, aunque puedes rentar unos por el precio de 13 o 15 dólares, dependiendo del día de la semana. ¡Ojo! Las filas se pueden poner largas, así que ofrecen paquetes de Fast Pass que cuestan casi lo mismo que unos patines nuevos. ¡Pero qué súper oferta! Esta pista está disponible de manera solo temporal, así que apúrate a darte la vuelta por Chicago antes del final del mes de febrero. Número 9. Keystone Lake, Colorado. Este es un estado con amplísima tradición en los deportes de invierno y, por supuesto, no podía quedar fuera de esta lista. En él se encuentran algunos de los parques de invierno más completos con todo tipo de actividades, como ski, snowboarding, tolling y, por supuesto, patinaje. Keystone es un paraíso de hielo donde puedes hospedarte y disfrutar de todas sus actividades, además de la convivencia y el chocolate caliente dentro de su albergue. Se toma tan en serio la decoración invernal que hasta ponen un pino en medio del lago congelado. Se llevan un 10 por su dedicación. Para patinar en Keystone es necesario pagar una cuota de admisión de $13 por adulto o $9 por niño, más la renta de los patines que varían entre $15 y $10. Así que mejor llevan los tuyos. Aunque claro, si te quedas en el hotel de Keystone, muchas de sus amenidades son gratuitas, incluidas patinar en el lago. Aunque este parque y lago están abiertos para actividades al aire libre todo el año, sobra aquí decir que la temporada de patinaje es solo durante el invierno. Pero según el sitio web de Keystone, ya está listo para que vayas y te deslices. Número 8. La Torre de Londres. Este es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de Londres. Hoy en día es casa de las joyas de la corona. Y desde el 23 de noviembre también albergará una joya más. Una hermosa pista de hielo de 1040 metros cuadrados. A veces hasta se puede ver a los guardias patinando. A pesar de su turbulenta historia, por suerte, hoy en día las cuchillas de los patines son las únicas que suenan en la Torre de Londres. Podrás disfrutar de esta magnífica vista por un precio de $14.50 libras para adultos. Y cuentan con descuentos para estudiantes y niños e incluso paquetes familiares. Número 7. El castillo de Bagnayud en Budapest, Hungría. Esta pista se merecía de un lugar muy especial en esta lista, ya que combina lo mejor de dos mundos. Es una pista de hielo natural que se encuentra justo frente a un majestuoso castillo en Hungría. Construido en 1896 para celebrar los mil años del imperio húngaro, este castillo de fantasía reúne varios estilos arquitectónicos que le dan mucha más vista a la pista. El costo de una entrada general para usar la pista es de tan solo $1.500 Fordings. Un momento. Tranquilos, un Fordings vale $0.0035 dólares, lo que significa que pueden entrar a patinar a esta bellísima pista por solo $5 dólares, aunque tienen descuentos para estudiantes y pensionados. Revisen su página con cuidado, ya que en temporada alta solo se puede entrar con ciertos tickets de la estación. ¡Gracias! 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 La ciudad de Ottawa, en Canadá, no será tan famosa como Vancouver por su cine ni por sus festivales culturales como Montreal, pero tiene la pista de patinaje más grande del mundo, con una longitud de 7.8 kilómetros de largo. Esta pista recorre todo el canal que cruza la ciudad, pero no te preocupes, no es incómodo patinar sobre ella, ya que en todo el recorrido hay áreas de descanso con calefacción donde puedes rentar patines, tomar chocolate caliente y comer las tradicionales colas de castor. No, 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 esas no, sino un pan tradicional de la región de Ottawa. El uso del canal es gratuito si llevas tus propios patines, pero los puedes rentar por 22 dólares. No está claro si canadienses o americanos, pero estando en Canadá podrías invertir en unos patines básicos y usar el canal todos los días que quieras. Este canal no solo es una atracción turística, sino que se convierte en un medio de transporte para las personas que viven en Ottawa. ¿Te imaginas patinar al trabajo o a la escuela? ¡Suena paradisiaco! La pista está abierta desde mediados de diciembre, dependiendo del clima por supuesto, hasta marzo. ¡Estás muy a tiempo de visitarla! Número 5. La Plaza Roja de Moscú. Si lo que quieres es sentirte en medio de una villa navideña de tamaño real, no te puedes perder de esta maravilla. Esta pista se lleva el premio a la más navideña de todas. Y es que el color rojo de la plaza que está a su alrededor le da muchísima vida, además de la bella iluminación a sus alrededores. Por si esto fuera poco, es la pista de patinaje más grande de Rusia, con 2.700 metros cuadrados de precioso hielo. No creas que los rusos se quedan en casa con el frío. ¡No! A ellos les gustan las actividades de invierno al aire libre, y es por eso que esta pista tiene el área suficiente para que más de 500 personas patinen a la vez. Por increíble que parezca, esta pista es gratuita antes de las 2 de la tarde entre semana, pero tiene un costo de 400 rublos o 6 dólares el resto del día. Excepto los fines de semana y días festivos que tiene un costo de 600 rublos o 9 dólares. ¡Ah! Y no te preocupes por tus habilidades de patinaje. Aquí viene gente de todos los niveles a divertirse. Estará abierta del 30 de noviembre al 28 de febrero. Número 4. Somerset House en Londres. Otro castillo que se ve adornado por una joya de hielo. Somerset House tiene una belleza al estilo clásico, que se enriquece con un juego de luces y fiesta al estilo Londres, ya que por las noches incluso podrás encontrar un DJ. Además, ¿en qué otro lugar del mundo puedes patinar con Snoopy y celebrar el año nuevo patinando? ¡Solo aquí! Las entradas para patinar en Somerset empiezan desde las 11 libras para adultos y 8.50 para niños con un cargo extra por la reservación. Número 3. Viena Ice Dream. De las pistas de esta lista, Viena Ice Dream se lleva el premio a la más elaborada y bonita. Sí, está frente a un castillo como otras que he mencionado, sin embargo, con varias pistas, busca aprovechar todo el espacio que está enfrente a la alcaldía de Viena, por lo que tiene caminos sinuosos, varias pistas conectadas y un sistema de iluminación que hace todo se vuelva mucho más impresionante. Su entrada general está en 8 euros y 5.50 para niños, estudiantes y pensionados. Como todo bien es, esta es una de esas pistas que llegan temprano a la fiesta. Está abierta desde el 16 de noviembre hasta enero del siguiente. Así que si tienes la oportunidad, visítala pronto. Número 2. Parque Nacional de Banff en Canadá. Por supuesto, Canadá no podía tener menos de tres menciones en esta lista. Banff es un enorme parque en la provincia de Alberta que en esta época se viste de blanco y sus preciosos lagos se congelan. Además, si se dan las condiciones climáticas correctas, se congelarán de una forma transparente y cristalina que podría hacerte sentir como si estuvieras flotando en el aire. El parque consta de varios lagos, siendo el UIS el más impresionante y grande de todos. Sin embargo, puedes explorarlos y encontrar estanques congelados, los cuales puedes usar como tu propia mini pista y que le pueden dar más emoción a la aventura. Todo el patinaje en la zona es gratuito y hay varios lugares donde puedes rentar patines. La zona del parque está llena de actividades que puedes hacer al aire libre y una de las más atractivas es la construcción de castillos de hielo. Antes de revelarles el número 1, me gustaría hacer algunas menciones honoríficas. La pista de Rockefeller Center se queda fuera de esta lista porque la pista es muy pequeña y la entrada muy cara, aunque la decoración de alrededor es muy impresionante. El patinoir del Hotel de Ville en París se quedó fuera de esta lista ya que este año decidieron no armar la pista cerca del ayuntamiento por razones psicológicas. La pista de hielo del Zócalo de la Ciudad de México igualmente se quedó fuera porque este año se movió al Monumento de la Revolución. Y nuestra última mención honorífica se va para la pista de patinaje que se ponía abajo de la Torre Eiffel hasta el 2016. Número 1. El lago de Almaty en Kazajstán. ¿Dónde está este lago? Preguntas. Pues en Kazajstán. ¿Dónde está Kazajstán? Pues justo debajo de Rusia. El país de origen de nuestro querido Denistén. Que en paz descanse. El lago de Almaty se congela de una forma espectacular y se encuentra a tan solo una hora y media de la ciudad de Almaty. Este lago cuenta siempre con lagos azules y cristalinos. Sin embargo, en la temporada de invierno se ponen realmente impresionantes. Como advierte TripAdvisor, llegar a él puede ser toda una aventura ya que los sistemas de transporte no se encuentran tan preparados para llevar turistas aquí y contratar un tour puede ser algo costoso. Alrededor de 60 dólares por persona. Pero como pueden observar, la vista vale la pena y la experiencia aún más. ¿Qué opinas de esta lista? ¿Sientes que me faltaron pistas alrededor del mundo? Déjamelo en los comentarios. También no se te olvide seguir las redes sociales de Habanay Day para enterarte de todos los chismes que están sucediendo justo ahora en el mundo del patinaje. Yo me voy, pero como siempre te deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!